Música Cerrar podrá mis ojos la postrera Sombra que me llevare el blanco día Y podrá desatar esta alma mía Ora a su afán ansioso lisonjera Mas no desotra parte en la ribera Dejará la memoria donde ardía Nadar sabe villamala agua fría Y perder el respeto a ley severa Alma a quien todo un dios prisión ha sido Venas que humor a tanto fuego han dado Médulas que han gloriosamente ardido Su cuerpo dejará no a su cuidado Serán ceniza mas tendrán sentido Polvo será mas polvo enamorado Dicésima gracia Dicésima gracia Dicésima gracia Dicésima gracia